Estamos con la bióloga Amaya Bernardes de la Granja, del municipio de Naucalpa, de Juárez, Estado de México, y nos concedió un espacio de su valioso tiempo para compartirnos sus experiencias, las que serán de gran utilidad para ayudarle a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y a los gobiernos de todos los países y estados y municipios, para salvar a nuestra madre naturaleza con los objetivos de desarrollo sostenible ODS antes del año 2030 y alcanzar la prosperidad y la paz. Las preguntas, mi querida bióloga Amaya Hernández de la Granja, ¿cómo consideras el nivel de vida que tienen la mayoría de los habitantes del municipio de Naucalpa? No lo considero malo, sí lo considero polifacente, considero que hay una gran cantidad de oportunidad, porque sí veo una clase media pujante, la clase media es la que nos conduce en desarrollo, pero por otro lado, sí no tengo una gran desigualdad en las zonas habitacionales, en las zonas populares y en las zonas rurales. Ok, ¿cuáles consideras que son los problemas sociales y ambientales más fuertes que tenemos en nuestro municipio? Sí, bueno, sin duda, como problema social, la inseguridad, lo cual está causando un gran deterioro del tejido social, y también la desigualdad y el ambiental, como comentaba, si me lo hubieran preguntado antes y no ahora hubiera cambiado la respuesta, pienso que son los tiraderos clandestinos. Ok, el 25 de septiembre de 2015, 193 países de la ONU, en Asamblea General, aprobaron la resolución 70-1, transformar nuestro mundo con la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, con 17 objetivos, 17 carpetas, que son Número 1, Fin de la Pobreza, Número 2, Hambre 0, Número 3, Salud y Bienestar, Número 4, Educación de Calidad, Número 5, Igualdad de Género, 6, Agua Limpia y Saneamiento, 7, energía asequible y no contaminante. 8, Trabajo decente y crecimiento económico, 9, Industria, Innovación e Infraestructura, 10, Reducción de las Desigualdades, 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12, Producción y Consumo Responsables, 13, Acción por el Clima, 14, Vida Submarina, 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. ¿Cuáles son las más urgentes desde tu punto de vista para nuestro municipio? Bien, sin orden de importancia, serían las alianzas para lograr los objetivos, la número 17, la número 10, Reducción de las Desigualdades, Acción por el Clima, Vida de Ecosistemas Terrestres y Agua Limpia y Sanamiento. Muy bien. Ahorita ya de lo que te comenté yo, de los objetivos de la Agenda 2030, ¿cuáles de los 17 objetivos que te acabo de nombrar de la Agenda 2030 consideras que debemos de atender primero para lograr que se cumplan los demás? Digamos que en un empate, en primer lugar, alianzas para lograr los objetivos y reducción de las desigualdades. Después, Acción por el Clima, después, Agua Limpia y Sanamiento y Vida de Ecosistemas Terrestres. Muy bien. Nosotros consideramos que la única manera de lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible es desde lo local. Sí. Es decir, desde los municipios. ¿Qué actividades están realizando ustedes desde el gobierno para apoyar a que se cumplan estos objetivos? Bueno, en materia de saneamiento y de agua, sí. Dos, el río Hondo y el río de los Remedios, incluyendo plantas de tratamiento y captación de aguas pluriales para uso de aguas de grises, para uso de grises. Y también tratando de armar las alianzas necesarias. Que es, como lo mencioné, una de las, yo lo considero... Privilegados. Privilegados. Perfecto. Las personas y empresas que forman la Federación Internacional de Ciudades de Valores estamos realizando las siguientes actividades para lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible antes del año 2030, que es, primero, becar a los presidentes de todas las ciudades del mundo con el diplomado Educación de Calidad ODS-4 de la ONU de 120 horas para una escuela y de esta manera formar a los maestros en los objetivos de desarrollo sostenible. Dos, becar a los presidentes municipales para formar a los funcionarios de su administración con los ODS. Tres, becar al presidente municipal para formar a las personas con discapacidad con el diplomado Educación de Calidad ODS-4 de la ONU. Cuatro, formar un consejo de especialistas de los ODS por ciudad. Cinco, implementar una nueva metodología educativa para lograr una educación de calidad. Seis, donar el libro Primer Modelo de Valores para la Educación. Siete, becar al presidente para formar a los habitantes para hacer conciencia de la importancia de su participación para salvar a nuestra madre naturaleza. Ocho, organizar un inventario y siembra de árboles por Colonia. Nueve, instalar centros de valores y de talentos en las escuelas. Diez, instalar centros de emprendedor y del empleo. Once, crear redes de empresarios de valores. Doce, organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. Trece, entregar el reconocimiento Doctor Honoris Causa al ciudadano que más actividades realice para salvar a nuestra madre naturaleza. Catorce, entregar el reconocimiento a nivel mundial como presidentes de valores a aquellos que firmen la Alianza Local para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030 y alcanzar la prosperidad y la paz y muchos más. ¿Qué opinas de las acciones anteriores? Ok, bueno hay muchas que me encantan por ejemplo crear redes de empresarios de valores me encanta forman un concepto especialista de los ODS por ciudad solo una también me encanta solo una sugerencia yo lo que sería abordar a los presidentes municipales por una capacitación para que conozcan de qué estamos hablando y a sus funcionarios y a partir de ahí ya con un enlace que determine el presidente municipal y este Cerval ya todas las acciones que aquí comenta San Francisco de capacidad de los habitantes a los discapacitados de la capital sería ya a través no del presidente municipal sino de digamos hacerlo de una manera más práctica ¿no? Sí, más más sencilla más sencilla más sencilla ¿de qué manera podrías participar en las actividades anteriores? Pues con el Cerval Francisco Borrajo Solís por todo gusto será un placer Gracias agradezco el apoyo que nos brindas que nos das para llevar a cabo este desarrollo Como última pregunta estamos formando el Consejo Mundial de Responsables de cada ciudad del planeta ¿te gustaría participar? Sí, sin duda si no yo personalmente alguien de esta dirección me encantaría Muchas gracias ¿algún comentario adicional que te gustaría realizar? Creo que ya los hice incluso arriba hay aquí también ya trabajando en conjunto seguramente va a haber una lluvia de ideas muy interesantes ya a nivel más concreto pues ¿no? Ok, pues muchas gracias es todo Gracias Ahora me gustaría pero no traigo bien escrito tu apellido si pudiéramos y si estuvieras de acuerdo en que firmemos un convenio de colaboración Hay que preguntarle a Pepe ¿no? Pero yo sí ese convenio Ah un convenio no tienes que estar con mi apellido es que si no no se vio Sí 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 Entonces y también quería ¿seguimos? ¿Con David? No No, no, no ¿seguimos? Sí Este aquí sí quiero entregarte un reconocimiento que viene por parte de los de los servales Ah muchas gracias Sí Y por tu colaboración por tu No, hombre Muchísimas gracias Sí Y próximamente te molestaría yo para firmar el convenio Sí ¿Cómo ves? Si me lo puedes mandar antes por correo electrónico y así lo puede revisar mi subdirector de normalidad ambiental Ya le avanzamos para no dar mil euros Claro Si gusta se lo puedo dejar en este En físico Pero En físico pero le cambio ahí la piso y te lo traigo o no Me encantaría en electrónico porque a lo mejor él sí hace introduce Tienes toda la razón y ya lo lo minimizamos Exacto ¿No? ¿Cuándo me darías cita para traerlo? ¡Ey!